Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Bueno, ahora camine y se acuesta. Esperemos que Efraín haya aprendido la lección. No llores, mamita. Puede que no tengas ni a mi papá ni a Victorino. Pero me tienes a mí y a Julieta. Otra. Reclutas a tocarse otra. Permiso para hablar, mi sargento. Permiso concedido, recluta. Es que me duro en los calletes de tanto tocar el minuto de silencio, mi sargento. Cambien de instrumentos. Usted, la corneta, y usted, el redoblante. Cambiar, ar. ¿Saben qué? ¿Saben qué es peor? Que mi mujer se haya ido con mis hijos. ¿Eh? Que mi suegra me confunda con la Policía Nacional. No porque no merezcan respeto. Sino porque somos dos fuerzas distintas. Dos brazos que vienen de un solo cuerpo, que es el Estado. La policía no ha estado cara a cara con el enemigo. Ahora sí. Ahora sí. Pero ¿quién libró las batallas contra la insurrección de los chapetones? ¿Quién le ha puesto el pecho día a día a la historia de este país? Nosotros. Los militares. Sí, señor. Por eso, honores a los caídos en combate. Bueno, te vas juiciosa al colegio. Nos vemos por la tarde. Y Marcos, mucho cuidado. Buenos días, señor Gallardo. No, pues, si viviera en un barrio pobre, llegarían en un mes. ¿Y sabe que ni me nombre el Gallardo que estoy muy brava con mi marido que no vino a dormir anoche? Más bien, entren que yo tengo listado las cosas que me robaron. Les fue muy bien, muchachos. Muy bien. ¿Cierto que sí, jefecito? Aquí hay cosas buenas. ¿Cierto que es profesor? No meta la mano orejón que se puede quedar solo con cinco dedos. Quiero que les queden una cosa bien clara. Desde el momento en que entren con la mercancía por esa puerta, es mía y nadie la toca. ¿Me entendieron? Oro. Eso es latón enchapado. Pero bien, muchachos. Muy bien. Aquí tienen para que se diviertan. Y esto, para que se relajen. Uy, es que nos vamos a hacer tremenda fiesta. Ustedes dos se me quedan. Y el cabezón y el orejón se me van, pero ya. No, 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 más tarde. Pero seguro, ¿no? Sí. ¡Ya! Victorino, como yo tengo palabra y lo prometido es deuda, vamos a hablar de la gente a la que toca quebrar. De esa gente que le dañó la vida. Este es el pronunciamiento de este juzgado. Que se ponga de pie la acusada. Tomando en cuenta los detalles de este proceso que nos reúne hoy y los alegatos, tanto la defensa como la contraparte en representación de la Nación, hemos encontrado que la acusada es culpable por el delito de homicidio preterintencional. ¿Y eso qué significa? Dejemos que el juez termine. La condena por dicho delito que se consigna en el Código Penal es de 144 meses o 12 años, que es lo mismo. Mis hijos. El cabezón. ¿Y el que orejó el cabezón? ¡Párate, mamá! ¡Ay, pero rápido! Sin embargo, y considerando que el abogado alegó defensa de la integridad por parte de la acusada y sumándose a que se entregó sin oponer resistencia alguna, la condena queda reducida a un 40%, consignándose en el acta de lectura de sentencia preparada por este juzgado a 84 meses o a 7 años a partir de este momento. Se levanta la sesión. Amparo, le ruego, le ruego que no desampare a mis niños, ¿sí? Se lo pido desde el fondo de mi corazón. Por favor, tranquila. 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 Tranquila, Lina María. Yo voy a estar pendiente. Sí. ¿Es eso lo que llama justicia, señor juez? Una mujer maltratada, una madre de familia que lo único que quería era defender a sus hijos del patán ese que tenía de marido. ¿Y es esto lo que recibe? ¡Maldito sea usted! ¡Maldita sea su justicia! ¡Maldito! 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 Primo, este avión nos va a llevar donde queramos. Lejos, muy lejos. ¿Prometido? Oiga, pero mire, nosotros no nos vamos solos. Nos vamos con mi tía, mi mamá, mis hermanos. ¿Y su novio a la millonaria? Ay, ya me lo llevas bien lejos. Entonces, no crean que les voy a permitir pasarla rico con las niñas. ¡No, no, 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 no! Ustedes no tienen edad para eso. Pero para lo que sí tienen edad, es para matar. Victorino, le traes un regalo. ¿Y eso?